Yo tengo un Dios de carne y hueso Y me reflejo y me da consejo Y la sabiduría, y la sabiduría Me dio su nombre, su apellido Él es mi padre, mi mejor amigo El roca dura que nunca parte Y es el árbol que sombra me hace, me hace Yo tengo un Dios de carne y hueso Que me ha enseñado lo que es la vida Llamo a mi padre en el silencio Listo su nombre a los cuatro vientos Y no consigo ir su voz Donde está padre que no te siento Que no te siento Donde está mi Dios Yo tengo un Dios de carne y hueso Que me ha enseñado lo que es la vida Llamo a mi padre en el silencio Listo su nombre a los cuatro vientos Y no consigo ir su voz Donde está padre que no te siento Que no te siento Donde está mi Dios Yo soy quien soy, soy por él Yo soy el fruto que vio su vida Yo soy la herencia de su sangre Soy sufrimiento y pena alegría Y es el viento de mi verero Y es el mar donde yo muero Y es el río de mi sentido Y es la escuela donde aprendí Yo tengo un Dios de carne y hueso Que me ha enseñado lo que es la vida Llamo a mi padre en el silencio Grito su nombre a los cuatro vientos Y no consigo ir su voz Donde está padre que no te siento Que no te siento Donde está mi Dios Yo tengo un Dios de carne y hueso Que me ha enseñado lo que es la vida Llamo a mi padre en el silencio Grito su nombre a los cuatro vientos Y no consigo ir su voz Donde está padre que no te siento Que no te siento Donde está mi Dios Yo tengo un Dios de carne y hueso Que me ha enseñado lo que es la vida Llamo a mi padre en el silencio Grito su nombre a los cuatro vientos Y no consigo ir su voz Donde está padre que no te siento Que no te siento Donde está mi Dios Llamo a mi padre en el silencio 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 Gracias.